Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, perdón por la pantalla, soy Eric Axel y en esta ocasión vamos a hablar sobre los personajes que sí al final sí los anunciaron el día de hoy, afortunadamente, y no puedo hablar muy fuerte porque ya es de noche, sin embargo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que entiendan qué está pasando. Entonces, pues si ya se desvelaron ya saben qué es, si no ahí les va la sobrepresa, el banner de segundo round, ay no salió, ¿dónde está? El banner de segundo round es nada más y nada menos Thousand Year Blood War el manga con el código de Essence o Esencia, lo cual es un poco gracioso que se llame así. Y nada, tenemos a los meros, meros, los meros, meros Aizen, Iwatch y Genryusai Shigekuni Yamamoto, es su nombre completo. Yo, voy a ser muy sincero, no necesito otro Aizen, necesito otro Genryus, o sea, tal vez Aizen sí, de hecho Aizen me gustó, ahorita que revisé su kit, Aizen está muy chido. Y Iwatch, Iwatch hacía falta un Iwatch porque nomás hay uno en todo el juego, así que tener un segundo Iwatch está bastante nice y yo no sé por qué metían otro Yamamoto, ya hay dos Yamamotos en el juego con la misma temática de manga, o sea, también son personajes limitados y pues la verdad tiene algunas cosas que son un poco, un poco, no quiero decir la palabra primero, pero es un poco recolor, algunas cosillas. Bueno, no todo, no todo, pero por ejemplo los ataques normales y el ataque número uno de Yamamoto son básicamente un recolor de la versión azul en cierto sentido. Pero bueno, de todas formas es una buena oportunidad para la gente que es nueva, es nueva porque pues nada, son personajes nuevos, son obviamente más fuertes que las versiones anteriores de Aizen y de Genryusai y del manga, son que van a funcionar bastante diferente también además y pues nada, yo creo que sin duda es un hay que tirar sí o sí porque o sea, de que son fuertes son fuertes y de hecho si lo vemos desde cierta forma justamente son de los colores que nos faltan porque Ichigo era naranja y Uryu era azul y ellos van a ser morado, rojo y verde, entonces si quisieras tener a los cinco personajes más fuertes actualmente del juego serían ellos cinco, básicamente. Sería tener la colección y tendrías un personaje de cada elemento mamadísimo, lo cual en cierta forma está muy bien pensado, o sea, si alguien tiene la suerte de tener a los tres, a los cinco, perdón, va a ser una cuenta bastante fuerte, no va a tener problemas con cargar cosas, en fin, vamos a hablar sobre los detalles, aquí pueden ver los colores de cada uno, Iwacha va a ser morado, Genryusai va a ser rojo y Aizen va a ser verde, y vamos a pasar a hablar un poquito obviamente de el análisis de los personajes, ya saben que la primera multis es gratis, ahí lo dice, y bueno, aquí nos dan una pequeña preview de qué hay nuevo de personaje o qué cosas son destacables del personaje. Para empezar vamos a hablar de que Iwacha es un personaje de no afiliación, lo cual es muy curioso porque en teoría es el rey de los Quincy's, pero también es cierto que al final también es una amalgama de cosas medio raras, entonces este no afiliación también está interesante. Tiene el killer de capitán, o sea, que ya sabemos para dónde va, si es ataque normal, o sea, literalmente con solamente ver estas tres cosas, la afiliación, el killer y el de este, ya sabemos que va para PvP de las Brigades, probablemente, y de hecho aquí mismo lo dice, ¿no? Entonces va a ser un personaje de ataque melee, o sea, botones rojos, va a tener su ataque fuerte número dos, es un vortex en él mismo, o sea, un vortex que te sigue a donde te muevas, lo cual hace mucho que no vemos, bueno, creo que el último que tuvo un vortex que lo seguía era Tsukishima, si no me equivoco, Tsukishima de Spirits of Forever With You, si no, corríjanme ahí en los comentarios, pero ya no es tan común, antes era muy común ver el vortex en uno mismo, y ahora como que lo han exilado un poquito porque la verdad es que sí está un poco roto para muchas cosas, entonces ahora va a ser un vortex y un boost, que no es novedad, no es la primera vez que hay un vortex con un boost, de hecho creo que uno de los miembros del escuadrón cero tiene el mismo efecto que un vortex con un boost, y también es ataque normal justamente, dice que todos los ataques menos el ataque número dos, por obvias razones, porque es un boost, inflige Parálisis y Drain, lo cual está súper bien, creo que Drain está rotísimo para, Drain es el efecto rotísimo que ha salido, y cualquier efecto que inmovilice a los personajes, siempre, siempre, siempre viene mucho más de ayuda que cualquier otro efecto, entonces Parálisis y Drain básicamente es tener el chance de paralizar al enemigo, y aparte robarle vida, lo cual va a hacer que sea muy difícil de matar a este Iguach, va a ser muy, muy, muy difícil de matar, o sea, ahí te van a ver por qué va a ser muy difícil de matar, yo sé que este video a lo mejor dura mucho, pero vamos, parece que literal le metieron un montón de cosas a los personajes, y tiene esta nueva skill que solo aplica en Brave Battles, que aumenta el daño del ataque normal cuando un enemigo o un aliado caen en KO, y esto se traduce en que en el caso perfecto, en el que se mueran dos enemigos, de los enemigos y dos enemigos de aliados tuyos, y nada más que de Iguach contra otro personaje, significa que va a ser un incremento de 80% de aumento del ataque normal, lo cual, Beatiro, va a ser, no solamente que sea difícil de matar, sino que va a ser una amenaza bastante importante para todos aquellos que juegan Brave Battles de manera constante, o que quieran jugar de manera competitiva, van a ocupar a este señor, sí o sí, está muy, muy, muy fuerte, hay un personaje que más o menos, uno de los Kempaches, más o menos tiene algo similar, no tiene esto, pero no tiene Parálisis ni tiene Drain, entonces, esta es una versión tochísima de ese Kempachi, y nada, tiene obviamente reducción de daño, nada mal, tiene inmunidad a Wiccan, o sea que nadie, nadie, nadie le puede infligir Wiccan, jamás va a hacer uno de daño, sin embargo, pues puede ser afectado por otros estados negativos, si no me equivoco, ahorita vamos a checar, porque ya no me acuerdo muy bien, porque lo revisé así muy rápido, tiene Poise, obviamente lo tiene que tener, Sprinter más uno, normal, tiene Flurry más dos, lo cual obviamente ya lo hace muy competitivo en el meta de ataques normales, el otro que lo tiene es este, el Kempachi naranja, tiene a ver cerca de más 50%, debilitador de 5 segundos, lo cual es súper, súper, súper roto en Brave Battles, o sea, si entra la Parálisis y se es Drain, van a ser unos 7 segundos de efecto negativo, lo cual es demasiado en Brave Battles, tiene Enhancer, lo que significa que va a bufear también a tus unidades, aparte de el mismo estar ahí, va a bufear a tus unidades adyacentes, tiene Guard Break para que no haya nada así de, bueno, esto es para el PBE, en caso de que lo quieras usar, tiene Ignorar la Invencibilidad en Brave Battles, lo que significa que el Yamamoto rojo, digo, el Yamamoto morado, Yugram, no van a poder defenderse, o sea, no van a poder ser invencibles ante los ataques de este señor, tiene Prevenir Last Ditch Survival, lo que significa que algunos enemigos que reviven o que suelen revivir no van a revivir, y si juntas esto con el otro Kempachi, entonces ya tienes la posibilidad de impedir que revivan dos veces, lo cual está bastante nice, tiene Booster, o sea que está rotísimo tú, o sea, el Iwatch está rotísimo para el PP, lo va a destrozar, o sea, lo va a destrozar, y cuando llega a la mitad de la vida, o sea, todavía, cuando llega a la mitad de la vida, tiene este mismo efecto que tenía el Kempachi que les decía, que la reducción de daño aumenta a 50, o sea, aumenta un 50%, entonces al final tienes una reducción de daño enorme cuando llegas a la mitad de la vida, lo cual lo va a hacer súper, súper, súper difícil de matar, y él es súper, súper agresivo, lo cual está bastante nice, y obviamente tenemos la pasiva que mencioné hace un momento, está muy genial este señor, honestamente, no suelo jugar Brave Battles, pero quiere usarlo, o sea, quisiera tenerlo nomás para destruirlo, para abusar de, 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 en el PP, básicamente. Vamos a pasar a Yamamoto, que yo creo que es el que quedó un poquito más, está interesante, o sea, está, pero, pero es un poquito estándar el señor. Va a ser melee también, o sea, ataques rojos, tiene Burn y Weekend, que es un combo que ya habíamos visto en el Yamamoto de Spearstar Forever With You, creo, y tiene dos skills nuevos, que son daño a enemigos quemados y daño a enemigos con Weekend un 40%, si no me equivoco, como estos efectos se aplican mutuamente, básicamente es un aumento de daño de 80%, porque siempre vas a tener, siempre vas a estar aplicando los dos efectos a la vez, entonces, o sea, aunque no sea el más sorprendente, pega durísimo, o sea, me refiero a que no es el más sorprendente en cuanto a, a, a el kit, sino que es puro daño, o sea, porque, E-Watch tiene, E-Watch tiene cosas interesantes, o sea, tiene mecánicas, y este señor, más que mecánicas, tiene daño, o sea, tiene mucho daño explosivo, tiene killer de Quincy y Hollow, lo cual está muy bien, de hecho, creo que está, es, 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 a mí se me hace una combinación un poquito más valenciada, en el sentido de que, bueno, lo usas para Zenkaimon, en Zenkaimon suelen pedir killer de Quincy, pero si lo quieres usar de forma común, Hollow es uno de los, de los tipos de enemigos más comunes que hay en, en, en el juego, entonces, no, no va a perder daño en la mayoría de las ocasiones, por eso, y, y si siempre, normalmente están mezclados Hollows con Arrancar, o Hollows con Shinigamis, o, o sea, siempre, es muy probable que siempre haya Hollows, muy probable, no, no siempre, pero es muy probable, va a tener, obviamente, reducción de cooldown, lo cual está bien, también, ah, puede esquivar, eh, puede esquivar a los Hollows, o sea, hay un 50% de probabilidad de que esquives a los Hollows, lo cual está bastante nice para IT, eh, Sprinter más 2, lo cual significa que se va a poder mover bastante decente, no tiene Long Stride, eh, o sea, que no se va a mover tan, tan rápido como Uriu, pero, si se va, si te va a permitir esquivar bastante, bastante bien, tiene Havoc más 20%, o sea, que, eh, cubre más área sus ataques, lo cual está súper bien, tiene cerca de 40%, Frenzy, más uno, Bombardment, eh, todo esto, básicamente, lo resumimos en, es muy similar a Ichigo, es muy similar al Ichigo de aniversario, en ese sentido, sin embargo, él no tiene esto de aplicar efectos negativos mientras está en el escenario, eh, es la única cosa que le falta, eh, para parecerse a Ichigo, porque incluso también tiene lo de compartir, eh, inmunidad, lo cual parece que se va a volver algo más frecuente de lo que parecemos, porque yo, yo, yo pensé que se iba a quedar exclusivo de Ichigo un buen rato, pero literalmente ya se lo pusieron al siguiente personaje, así que vamos a ver mucha inmunidad a estados negativos, lo cual también nos menciona que va a haber un balance en el meta de que los estados negativos ya no van a ser tan fáciles de aplicar en algunos casos, en especial en Arena ahorita que está muy abusivo lo de Ichigo con Uriu, y que te paradisas así a cada rato nomás por existir, está un poco F, pero bueno, eh, y también tiene esto de aumentar obviamente el estatus, eh, el SP un 80%, básicamente les digo, es Ichigo, pero Ichigo que pega un poquito más fuerte por el damage, lo curioso es que no le agregaron más probabilidad de infligir los estados negativos, por lo tanto me pregunto qué tanto, ay, perdón, qué tanto va a ser útil, qué tanto va a ser útil este, este efecto, porque si tarda mucho en aplicarlo, pues este bono no lo vas a tener tan constante como quisieras, es la única cosa que me preocupa de este, de este Yamamoto, es, es, vamos a ver qué tal, yo creo que de todas formas de los tres es como el que, el peorcito, y por qué es el peorcito, porque nos vamos con Aizen, que Aizen es un tipo, es un personaje de tipo de rango, o sea, botones azules, y todos sus ataques menos, el ataque fuerte número 2, infligen Wiccan nada más, es curioso que no más le hayan agregado un estado negativo, pero tampoco está mal, Wiccan es de los estados más interesantes, tiene Strong Attack, eh, su Strong Attack número 2, tiene una barrera, y tiene un boost, esa barrera tiene aumento de, de contadores, entonces va a ser una barrera de 5 para ti, y de 3 para tus aliados, tiene el nuevo skill, que dice que aumenta la, eh, la probabilidad de infligir estados negativos, contra enemigos de tipo Speed, o sea, contra los que él tiene ventaja, lo cual siempre está, esto es lo que le falta, el Yamamoto en verdad, esto es lo que le falta, el Yamamoto, eh, pero supongo que se compensa, porque como él nomás tiene un estado negativo, pues, eh, es mejor que, que lo, que lo pueda aplicar, eh, y tiene esta nueva habilidad innata, que, es leer, todos los esquives de cualquier afiliación, o sea, no hay un, no hay una afiliación, que pueda esquivar, los ataques de este personaje, lo cual está bastante bien, en ciertos modos de juego, en Senkaimons, por ejemplo, que también abusan de, de esquivar, en algunos pisos, eh, o sea, literal, no, no puede fallar sus golpes, no puede fallarlos, lo cual está súper, 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 súper nice, eh, tiene que ir desde arrancar, lo cual está nice, eh, es de ataque normal, y ahorita vamos a ver lo interesante, porque tiene efecto de barra como Uryu, o sea, va, literalmente, tenemos otra, otra versión, o sea, para los que no sacaron a Ichigo y a Uryu, aquí tienen otra oportunidad de tener las mismas mecánicas, eh, las de Ichigo con, con Yamamoto, y las de Uryu con, con este, Aizen, eh, entonces tiene el aumento, o sea, el aumento de la, de la barra, es Bruiser más 100%, y el daño reducido un 50%, lo cual va a estar muy bien para un personaje de ataque normal, siempre sentí que el de Uryu era un poco raro, porque literalmente Uryu no deja rastro de los enemigos, y ataca desde, pues, sus ataques tienen un chingo de área, entonces, eh, para un atacante normal como Aizen, yo creo que sí le va a servir un poquito más ese, esa reducción de daño, eh, es inmune a quemaduras, lo cual es muy gracioso, porque de hecho se hacen counter mutuamente, de los personajes, eh, de este banner, eh, es muy gracioso eso, y, eh, bueno, tiene aquí lo de, eh, evitar todas, eh, evitar que esquiven los enemigos, de cualquier afiliación, tiene Sprinter más uno, tiene Bruiser, curiosamente no tiene Flurry más dos, bloque, tiene Flurry normal, tiene de habilitar los cinco segundos, tiene Enhancer, tiene Poise, tiene War Break, y puede golpear a enemigos ocultos, lo cual siempre está muy bien, tiene Multibarrier, y, eh, tiene el aumento de, eh, tiene un aumento de ataque, o sea, es como el de SP, eh, cuando, cuando infliges un estado negativo, pero esta vez es con ataque, obviamente, obviamente, no me acuerdo de SP a un atacante normal, este, eh, lo cual está bastante nice, y obviamente tiene aquí la habilidad esta, y, esto es un poco raro, porque tiene, tiene, o sea, el efecto de su, de su barra, es, es reducción de, de cooldown, lo cual supongo que va, va a beneficiar un poquito a, a lo del, el buffo con la barrera, o sea, no está tan mal, pero, pero bueno, este, va a ser como Soifon, por ejemplo, que yo a Soifon la tengo, bulleada como híbrida, eh, en verdad, o sea, es de ataque normal, pero la tengo con mucha reducción de cooldown, para que pueda estar spameando esa barrera, y ese boost, eh, lo más posible, y, de ahí en más, pues nada, tenemos una explicación, vamos a checar, estos son los personajes que van a estar en dicho banner, todos, 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 absolutamente, todos son personajes limitados, o sea, no los van a poder sacar en, en tickets, ni en nada, así que, eh, para los que ahorraron tickets, eh, es una buena oportunidad para sacar algunos personajes, para los que son nuevos, es una buena oportunidad también de sacar personajes, que, honestamente, eh, eh, pues, creo que han, han tenido su momento de gloria, en algún momento, que los pongan algunos que ya son muy viejos, significa que probablemente se viene su resurrección, o algo así, eh, así que está nice, eh, Eric, debo tirar, tú tírale, son personajes de mis dados, tú tírale, eh, yo ya tengo un poquito difícil, porque literalmente solo, de todos los que están ahí, solo me faltan cuatro personajes, así que es muy probable que me salgan cosas repetidas, no es la mejor opción para tirar, pero también es cierto que no tengo muchos orbes, así que bueno, vamos a tirar y lo que salga, salga, eh, creo que no hay nada más que mencionar, ah, no, sí, el gameplay, pero, la madre, el gameplay, vamos con el gameplay rapidín, que no, no hay mucho, no hay mucho, no hay mucho que hablar del gameplay, bueno, vamos a ver a Aysen, primero vamos a ver a Aysen, que es el primero que mostraron, le comentaba a mi novia que es muy gracioso, porque la imagen, o sea, el dibujo de este Aysen sentado, y su modelo está parado, y en la versión anterior de Aysen, el dibujo está parado, y el modelo está sentado, es un poco curioso, este, vamos a ver un poquillo ahí, ahí, va a callar estos señores, si se fijan, tiene aquí, ahí está la barrita, que es la misma que tiene Uriu, sus ataques normales, son, es lo mismo que todos Aysen, creo que los últimos Aysen, han tenido siempre ese, ese tipo de ataque normal, nomás está más refinado, uy, está un poco rápido tú, que rápido muestran las cosas, muestran nada más, muestran nada más lento, y luego tampoco las muestran así muy bien, que digamos, ese es el ataque normal, luego tenemos el ataque número uno, que no sé si es un beam, creo que no es un beam, creo que es este ataque, es otro ataque que a mí me gusta también, que es un, pues es como un rayo hacia adelante, pero es más ancho, es más ancho que largo, entonces, logra cubrir un poquito más de área, en ciertos enemigos, a mí personalmente me gusta mucho este, porque a veces, a veces con el beam, obviamente es muy chido, pero si se te pasa un enemigo, pues así como que, y este pues cubre un poquito más de área, esto sale bastante rápido, de cosa es nice, ahí está su ataque número dos, que es un ataque frontal, no tiene mucha misterio, tiene el boost, tiene un cooldown de 40, así que, van a tener que, sí van a tener que ponerle algo de cooldown, si quieren estar activando ese boost, y esa barrera continuamente, la barrera se ve muy bonita, eso sí, o sea, las piedritas ahí volando, alrededor, se ve muy nice, y su ataque número tres, es básicamente, juntas a los enemigos, y explota, es un juntar a los enemigos, y explota, parece que no es full screen, pero en teoría, si es full screen, no más que es, en lugar de él ser el centro del ataque, está como más bien, cargado hacia un lado, entonces, esto también está chido, porque los full screen, normalmente tienen, la cosa con los full screen, es que normalmente, tienes que estar en medio de la pantalla, para abarcar lo más posible, de enemigos, si es un poco arriesgado, meterte entre la bola de enemigos, en este caso, pues puedes atacar, desde un lugar seguro, con el ataque número tres, así que está bastante nice, y por último, tenemos pues, la ulti, que la ulti, me da miedo la cara que pone ahí, como enojado, y te avienta un Kurohitsugi, este ataque no va a hacer mucho daño, porque pues es un atacante de, de básicos, así que no, no va, no va a hacer mucho daño la ulti, ahora vamos a ver al Yamamoto, vamos a buscar la parte de aquí, vamos a checar ahorita, lo que decía aquí Yamamoto, se va un poquito a recordar, es que los ataques normales, se ven muy similares, a los ataques de el Yamamoto azul, que también es limitado del manga, o sea literalmente, es el mismo Yamamoto, pero de color rojo, en ese sentido, o la misma versión, obviamente los ataques son diferentes, o sea, en vez de pegar de una forma, pues pega de otra, pero sigue siendo, el mismo efecto, pero refinado, y su ataque número uno, que les digo, es el mismo ataque, literalmente, o sea, es el mismo ataque, que, que el Yamamoto, limitado azul, sin embargo, nada más está más bonito en gráficos, pero es lo mismo, básicamente, el vórtex, es lo que me mamó un chingo, el vórtex está muy chido, es un vórtex que sigue, si no me equivoco, sigue a los enemigos, y tiene a las calaveras, estas así como arrastrando, eso está, se ve muy genial, muy bien trabajado el vórtex, y el fúscreen es una hueva, es una, la verdad, creo que en el fúscreen, creo que Yamamoto, el único chido fue el, el vórtex, porque el fúscreen se ve súper, súper chafa, súper, sin mucho sentido, la ulti está nice, la ulti está, está bien, pero, tampoco está, está más o menos, no es la, no es la gran cosa, este, ahora tenemos al señor, que tiene la mano en el, en el abdomen, porque así se ve en la imagen, obviamente, ya sé que es la perspectiva, y que tiene el traje todo negro, pero se ve, se ve curioso, como está la mano ahí, como si saliera de la, de la panza, vamos a checar a este señor, por acá, este señor también, obviamente es un personaje de PP, no va a tener los ataques, así como más vistosos, ahí está su ataque normal, está bonito, o sea, está estético, sencillo, sencillo, pero bonito, ahí está su ataque número uno, que es un golpe, en circunferencia hacia adelante, no es muy grande, si se fijan, tiene un vórtex, ahí está el vórtex con buff, el vórtex está muy bonito, creo que la verdad, se mamaron con los vórtex de, de este banner, y bueno, el fullscreen, que me perturbó un poco, ver como caen ojos ahí, medio raro, es un poco como que, como que raro, y bueno, ahorita vamos a ver la ulti, la ulti que está, está nice, la ulti, creo que es de las, creo que la de Aizen, es la que más me gusta, después esta, y la última, la que no me gusta, es la de, llamamos tanto, básicamente, y ahí están los tres personajes, entonces, nada, ustedes ahí me dirán, en los comentarios, si van a tirar por estos señores, yo les recomiendo, que si son gente nueva, no, no, no se, no se, no se la piensen, si tiraron, porque son banners de aniversario, van a estar rotos, y si son nuevos, les conviene tener, a los personajes más rotos, del juego, hasta el momento, así que ustedes, denle, además van a tener chance, de tener a personajes, que son de hace, un año, y tres años, creo que dos años, o tres años, lo cual, es muy difícil, que obtengan ahorita, así que, orbes, también veanlo, en ese sentido, y pues, nada, nos vemos para, bueno, nos vemos más al rato, supongo, como a las, a las seis, de la tarde, para farmear orbes, obviamente, para tener un poquito, para tirar, el día, que salga el banner, una disculpa, que este video, haya durado un montón, es que hay, no se, si estoy hypeado, o sea, no estoy, no estoy de acuerdo, en que, tal vez hubiera preferido, que sacaran más Quincy, porque todavía faltan, algunos Quincy, pero tampoco estoy, aguitado, de que hay, otra vez, con el Yamamoto, es el que más digo, pero tampoco está mal, o sea, me hypea también, saber, las mecánicas, que tienen los, personajes, todo eso, pero bueno, ya para que no dure más esto, vámonos, se cuidan, y chao.